Música Puede que solo sea Artificial Puede que a mi manera Me sirva para olvidar Prometí que nunca Volvería a caer Pero esta vez No lo quiero evitar Y es que me hace volar Como el águila Que vuela en libertad Y sobre el valle Lejos de la tempestad Como el viento Cuando cruza la ciudad Poner un poquito Y sin mirar atrás No sé qué me das ¿Qué me hace volar? No sé qué me das ¿Qué me hace volar? No sé qué me das ¿Qué me hace volar? No sé qué me das 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 Pues ven Gracias por ver el video.